La vida te lo da y te lo quita todo. La vida te lo da y te lo quita todo. Hola, muy buenas noches amigos y amigas. Estamos ya en el horario de obra total de Miguel Oscar Menaza, poesía y psicoanálisis. ¿Qué tal Menaza? Vamos a continuar la lectura del libro Casi una autobiografía de casi un premio Nobel, el volumen 1. Están por terminado, ¿no? Uy, habrá que pasarán dos. Bueno, están aquí en Semblanza del Protagonista. Yo creo que hay que empezarlo, ¿no? Semblanza del Protagonista. Saludos a todos y gracias por compartir en vuestro Facebook. Si somos más, podemos ser mejores. Yo también voy a compartir. Vamos a compartir. Hola, Amelia. Hola, Amelia. ¿Qué? ¿Quién está nido? Sí. ¿Quién está nido? El del móvil. Es como un rever. ¿El eco? No, el del móvil de Norma. Si no se oye el eco. Vale. ¿Qué pasa el ruido? Sí, ya lo quito. El eco de tu voz. Semblanza del Protagonista. Uno. El Protagonista conversa. Explica la mayoría de las veces. Simplifica. Dos. Explica. Hay una coma. No. El protagonista. La mayoría de las veces simplifica. Pues falta una coma. Vale. Dice el Protagonista conversa. Coma. Explica la mayoría de las veces. Claro, explica. Explica. Coma. Falta la coma, total. La mayoría de las veces simplifica. Dos. Vive. Hace el amor. Sueña. Padece. Como el resto de la población mundial. De sentimientos comunes. Pero las reacciones frente a esos sentimientos comunes. Odio. Amor. Celos. Envidia. Admiración. Rivalidad. Agresividad. Y todo el resto de sentimientos comunes. Son reacciones que se diferencian. Podríamos decir. Del resto de la humanidad. Mi amor. Tres. Muchas veces parece que para él no quiere nada. En todas las disciplinas que practica, deja crecer mucha gente a su lado. Rodeado de personas que han crecido a su lado. Psicoanalistas, poetas, escritores, actores, músicos, médicos, en general. Odontólogos, psicólogos, empresarios, hombres y mujeres, trabajadores, políticos, periodistas, futbolistas. Él se siente feliz. Él se siente feliz. Crece con los que crecen. Y además ayuda a poder crecer con los que aún no pueden del todo. Con el mismo interés sean hombres o mujeres. Porque el día de mañana crecerán. Y él, así lo explica, crecerá con ellos. Un día decidirá morir seguramente. Pero mientras tanto, el crecimiento de los jóvenes lo rejuvenece. Tal vez en ese sesgo aparecen en el personaje rasgos de egoísmo. De egoísmo. No solo ayuda a los jóvenes a crecer, a amar, a producir dinero. No solo ayuda a los jóvenes a crecer, a amar, a producir dinero. Sino fundamentalmente porque él se cura y rejuvenece en esas realizaciones. Amelia dice buenas noches. Carlos de Torre, buenas noches amigos y amigas. Saludos desde Barcelona. Y Silvila, buenas noches amigos. Muy buenas noches. Cuatro. Y Cruz González y Teresa Poi también. Saludos a Teresa. Cuatro. Su envidia casi inexistente y sus celos muy elaborados. Hacen que ni siquiera se pregunte de dónde saca tanta energía. Y cuando habla de eso, atribuye toda su energía a las conversaciones. Es decir, las mujeres y hombres, niños, jóvenes y viejos que conversan con él. Y yo, bueno. Cinco. Así es, así es. Gran consideración por las personas de su entorno, más o menos cercanos, más o menos lejanos. Sobre todo por aquellas personas que junto a él lucharon para que la salud y la... La salud y la educación, la cultura, el arte en general, la poesía, lleguen a la mayor cantidad de gente posible. Y siempre, gran alegría y admiración por aquellos que han decidido entregar gran parte de sus vidas para que la práctica psicoanalítica sea aceptada por los medios de difusión y la medicina como un tratamiento eficaz para todas aquellas enfermedades psicosomáticas, neurosis, angustia, depresión, que sólo pueden curarse definitivamente con psicoanálisis. Y también un amor especial a los que tratamos de mostrar con mucha claridad y valentía que toda enfermedad grave, a veces muy grave, como el bioblastoma, el asclerosis múltiple o en placas, el cáncer, el sida, enfermedades del colágeno, obesidad incontrolable o bien la anorexia, entre otras, son en todos los casos producidas por una depresión que el sujeto a veces ni siquiera percibe, sino cuando se instala la enfermedad ahora orgánica. 6. La cultura al pueblo. Para el protagonista, no quiere decir que el pueblo silenciosamente esté ahí esperando que la cultura le llegue desde los cultos, porque de esa manera se reduce el inmenso poder de los pueblos a expresar en voz relativamente baja si le gusta o no le gusta esta obra. Este espectáculo musical, la poesía, que generalmente mal eligen los cultos, las películas que se eligen por el dinero que costó realizarlas. La cultura al pueblo quiere decir que el pueblo tiene el derecho y algo de obligación de participar activamente en todos los procesos culturales de cualquier índole. 7. Pongamos el ejemplo más difícil, la poesía, la historia de la poesía, los grandes poetas que poblaron la humanidad de humanidad, no están en ninguna cabeza, en ningún corazón. 8. Todo eso está en los libros, en las producciones sociales, en los museos, en los productos artísticos y culturales que han sobrevivido al tiempo, a la guerra, a la maldad y, por qué no decirlo, a las dictaduras. 9. Es decir, que todo esté al alcance de todos. Y si esto no fuera así, ese sería el primer paso, poner al alcance de toda la humanidad los bienes y productos que pertenecen a toda la humanidad. 9. Si nos dedicamos a distribuir de la manera más equitativa posible el mundo en general, el pueblo saldría de ese letargo, generalmente producido por los discursos familiares y escolares, universitarios y los modelos ideológicos del Estado, que explican fundamentalmente su mala y escasa distribución. 9. Su mala y escasa distribución. 10. Para participar activamente en las producciones sociales, la salud, la educación, el conjunto general de las artes y la poesía, alcanzaría lo que tantos grandes poetas y científicos han ambicionado. 10. La poesía debe ser hecha por todos y todos deben apropiarse de la poesía y eso, solo eso, cambiaría el destino de toda la humanidad. 11. El empecinamiento, la terquedad, son peores en el juego o en el amor. 11. El empecinamiento, la terquedad, son peores en el juego o en el amor. 12. Ni amante, ni jugador, la mayoría de las veces deben enamorarse exageradamente de ningún juego, de ninguna mujer. A veces es necesario abandonar precisamente ese juego que tanto me dio, ¿para qué? 12. Para seguir ganando. 13. Para seguir gozando, tengo que alejarme algo precisamente de esa mujer que tanto me hizo gozar. 14. En el juego, como en el amor, es muy difícil sustituir. A veces puede producir mucho dolor, pero las sustituciones, la gran mayoría de las veces, producen en el sujeto que se anima a sustituir una alegría tan importante que el dolor ni siquiera se recuerda o se sueña. 14. Impresionante, ¿eh? 15. Buenísimo. 15. Seguimos. 15. Estamos con casi una autobiografía de casi un premio Nobel, volumen 1. 15. Estamos casi terminándolo. 15. La poesía, si no denuncia, no es poesía. 16. Madrid Sindical. 16. Agosto-Septiembre del año 2010. 16. Sección Entrevista a Cultura. 16. Miguel Oscar Menasa, poeta, candidato al premio Nobel de Literatura. 16. Por Alfonso Roldán. 16. Abordamos amenaza en plena euforia futbolística. 17. Abordamos amenaza en plena euforia futbolística. 17. Reconoce que en este sentido tiene dos corazones, de España y de Argentina, y que la selección española le ha dejado solo uno. 18. Con musical acento argentino nos narra sus orígenes. 18. De niño, mi padre me contaba cuentos árabes y mi madre me cantaba tangos. 19. Ella le inculcó el sentimiento de clase y de generosidad. 19. Tener dinero no es ninguna traición, pero cambiar de clase es una traición, dice que le contaba a su madre. 19. Menasa es el único candidato español al premio Nobel de Literatura 2010. 20. Ha sido promovido por la Asociación Internacional de Escritores y Artistas y está sumando multitud de adhesiones por toda España. 20. Es fundador del Grupo Cero, una de las formaciones científico-culturales más importantes de los últimos 50 años, que forma psicoanalistas, poetas, pintores. 20. En los últimos cuatro meses hemos realizado 25 recitales y también hacemos teatro, cine, explica Orgulloso. 21. Pregunta. Escribe poesía, pero también narrativa y ensayo. 22. Y pinta. Con todo esto, ¿cómo se definiría? 23. Como un trabajador, un intenso trabajador. 24. ¿Polifacético? Multiempleo se llama. 25. Muchos me califican como hombre del Renacimiento, pero yo lo llamo multiempleo. 25. ¿De dónde saca el tiempo? 25. El tiempo no sale de ningún lado. 26. El tiempo se produce. 27. Ahora, por ejemplo, es el tiempo de la entrevista. 27. Cuando me pongo a escribir, es el tiempo de la escritura, porque estoy escribiendo. 28. El tiempo de pintar, cuando estoy pintando, por ejemplo. 29. Si usted no tiene ningún amante y me dice que no tiene tiempo, yo le diré que no tiene amantes. 29. No que no tiene tiempo. 29. Si tuviera un amante enseguida, tendría tiempo. 30. O sea, que el tiempo que no tenemos en esta sociedad que va tan deprisa es porque... 30. Porque la moral impide que uno tenga tiempo, que uno goce, que uno haga el amor, que uno escriba, que uno pinte. 31. Están prohibidas totalmente esas cosas. 31. Hasta 1976 vive en su país, Argentina. 31. Yo era un médico que estaba en la lista de los sanitarios que atendían a los presos en Villa de Voto. 31. Tenía una escritura fuerte en esa época y no podía soportar la falta de libertad de expresión. 32. Era algo insoportable. 32. Después, ya en el 76, veía el fracaso de la liberación, como digo en un poema, de los olores de la revolución asesinada. 32. Mi militancia fue médica. Fui doctor de una maternidad. 33. Trabajaba gratuitamente. Vi las miserias de las chabolas, entre cuyos habitantes tenía mucho prestigio. 33. En esa época hice la campaña para el llamado documento único, donde no figuraba si el bebé tenía padre o madre, sino donde figuraba solo el nombre del niño, porque se discriminaba a quienes no tenían padre. 34. Fue un duro trabajo. 35. Y luego vino el exilio. ¿Qué le obligó a venirse a España? 36. Nadie me obligó. Yo me vine solo. 36. Aquí, así que no le puedo echar la culpa a nadie del Calvario. 37. También anduvo por Italia. Eso fue anterior, a principios de los 60. Fue una experiencia muy gratificante. 37. Allí fui secretario del Grupo Comunista de la Casa de Estudiantes de Milán y representante de los estudiantes milaneses en el Congreso de Organización de la Juventud Comunista Italiana. 38. Estuve con Musati, con Humberto Eco y con los grandes poetas italianos. 39. También tuvo una relación con Alberti. Sí, pero aquí en España. 40. El primer diálogo que mantuvimos fue en la calle Princesa. 41. Él caminaba todas las mañanas haciendo muchos movimientos. 41. Y un día le digo, maestro, ¿qué está haciendo? ¿Está nervioso? 41. Se dio cuenta de que yo era argentino y me contestó, no, pibe, estoy escribiendo. 42. Después empezamos a contactar y vino en algunas ocasiones a recitar a la escuela, al aula nuestra. 42. Sí, tuve relación con poetas como Gloria Fuertes o García Nieto y un muy estrecho contacto con Leopoldo de Luis, un poeta también excluido. 43. ¿Usted se considera un poeta excluido? 44. Reventado, macho. Me maltrata mucho. 44. ¿Por qué? 45. Últimamente dicen los que me aman y los que me desaman que soy un hombre del Renacimiento porque hago muchas tareas. 45. Yo creo que no. Que soy un hombre del Renacimiento porque me atrevo a hablar de la sexualidad. 45. Acá nadie habla de la sexualidad. 46. Nadie. Es mejor no tenerla. 45. El gemelo. 46. Eso está relacionado con lo de ser psicoanalista, supongo. 47. Con lo de poeta también. 47. Los poetas somos libertarios fundamentalmente. 47. Yo primero fui poeta antes de ser psicoanalista. 47. La poesía está muchas veces ligada al amor. 48. Pero leo que según usted, para ser feliz no se necesita amor. 49. Más bien, se es feliz sin amor. 49. El amor es un sentimiento de la especie. 50. Es un sentimiento animal. 51. Tenemos idealizado el amor y sin amor nadie copularía y se acabaría la especie. 51. Para usted la poesía es compromiso. 51. La poesía, si no denuncia, no es poesía. 52. Pero también hay que saber denunciar. 52. Porque si no se convierte en un panfleto. 53. Y a mí los panfletos no me gustan, aunque sean útiles. 53. Bertolt Brecht escribió uno de los grandes poemas de la historia 54. Que a la vez es totalmente revolucionario. 55. A los hombres futuros. Se llama el poema. 55. En su poema Arte Poética, reproducido en la página, usted define la poesía. 55. En él habla de los pecados proletarios y los vicios burgueses. 55. ¿Cuáles son esos pecados y esos vicios? 55. Bien, bien, escucha. 56. El fundamental pecado proletario 56. Es que en lugar de aceptar que ese es proletario, todos quieren ser burgueses. 56. Y los vicios burgueses son muchos. 57. Son muchos porque son a costa de esos proletarios. 57. Un poeta machacado y que denuncia. 58. ¿Cuáles son los asuntos preferidos de su obra? 58. Hoy todo el mundo es posmodernista. 58. Y se desprecian los grandes relatos. 58. Y para mí hay dos grandes relatos que están negados. 59. El psicoanálisis y el marxismo. 59. La teoría del valor y la teoría del inconsciente. 59. Le veo crítico con las instituciones. 60. Pero ¿qué opina de los intelectuales? 60. Yo recuerdo que los intelectuales votaron a Hitler. 61. Y nunca me olvidé. 61. Es decir, ser intelectual no es una cosa buena. 61. Además se equivocan siempre porque los pueblos se equivocan. 62. Pero después salvan la equivocación. 63. Por eso entre el pueblo y los intelectuales uno tiene que preferir el pueblo. 63. Pues la crisis económica se está cebando con el pueblo. 64. La situación es peliaguda. 64. Tendríamos que poner impuestos a los bancos y cerrar la bolsa. 64. Yo cerraría la especulación directamente porque usted se dará cuenta de que cuando aumenta el paro, sube la bolsa. 64. Arte poética. 64. Era instruido el tipo, ¿no? 64. Por lo menos leía lo día. 65. Ahora no leo ni lo día. 65. Poesía lo sé. 65. Mientras escribo, dejo de vivir. 66. Entrego mansamente mis ilusiones, 66. Mis pobres pecados proletarios, 66. Mis vicios burgueses. 66. Si aún, antes de penetrar tu cuerpo, tapiz enamorado, 67. Abandono mi forma de vivir. 67. Miserias, locuras, hondas pasiones negras, mi manera de ser. 68. Vacío de mis cosas, abanderado de la nada, 69. Transparente de tanta soledad, invisible y abierto, 69. Permeable a los misterios de su voz. 69. Intento, rasgos sonoros sobre la piel, la piel del mundo, la piel de la muerte, la piel de todas las cosas. 69. Poesía sobre tu piel, rasgos sonoros, 69. Esquirlas apasionadas, 70. Imborrables astillas de mi nombre. 70. Bien. 70. Para saber más y apoyar la candidatura, en este año 2010, le invitaban a visitar la página www.miguelmenasa.com, que sigue existiendo y donde tienen muchos de los libros de Miguel Oscar Menasa a su disposición de forma gratuita y tienen información de su biografía y de su obra. Así que reiteramos la sugerencia que aparece en la entrevista. Vale. Que mon, fabuloso, ¿eh? La poesía, si no denuncia, no es poesía. ¿Pero no se ha terminado? Ese sí, ahora empieza las mujeres de Menasa. Esa es una entrevista que me hicieron, me parece. Sí, en Buenos Aires. Sí, parece. Las mujeres de Menasa, página 12 de Buenos Aires. Sección Psico. Sección Psico. 29 de agosto de 2003. Por Florencia Gemetro. La mirada femenina de un óleo domina el ambiente central en Barrio Norte. Un hombre mayor permanece sentado junto a la pintura. Algo de él hay en la mirada. Miguel Oscar Menasa, ese hombre, es el autor del cuadro, pero no solo es pintor, sino psicoanalista, poeta y escritor. Dice que nació dos veces, en Buenos Aires y en Madrid, donde vive desde su exilio en 1976. Se ha dedicado al estudio de las mujeres por más de 35 años. Su producción combina el psicoanálisis y el arte. Los resultados de esa realización se condensan, innovadores y caóticos, en La Mujer y Yo. Un libro de poemas que se analizó en el último congreso internacional organizado por la Escuela de Psicoanálisis, Grupo Cero. El encuentro fue el fin de semana pasado en el Centro Cultural San Martín Martín, donde casi 500 asistentes reflexionaron sobre la sexualidad, el goce de las mujeres y una particular visión acerca de la revolución femenina. En el libro hay mujeres masoquistas, dominatrices, miserables, ambiciosas, dóciles, glamorosas y violentas. Hay hombres sumisos, agresivos, femeninos, engreídos, machistas y repulsivos. Hay personajes poseídos por fantasías banales, que conversan en diálogos imaginarios sin mediaciones. No hay amores imposibles o posibles, porque no hay una idea del amor, sino múltiples conceptos protagonizados por diversos personajes. Pero ninguno de ellos se resume en un estereotipo masculino o femenino específico. Menaza los defiende a todos con rigor durante la entrevista. Dice que son símbolos de una época, esta, aunque no se identifique con ellos. Dice que ellos forman parte de la producción poética que comandará una nueva revolución liderada por las mujeres. Pregunta, ¿de qué se trata? Menaza. La mujer tiene que formular su propia tesis de cómo se debe vivir, cómo se debe trabajar y qué se debe hacer con el producto del trabajo, porque ella es la única que puede revolucionar el sentido. Tiene que dejar de ser un objeto de deseo y convertirse en un sujeto deseante. Las mujeres han participado en las revoluciones de los hombres, pero nunca han hecho la suya. Esos procesos no les pertenecían. Eran congruentes con un modo masculino y excluyente de pensar la realidad. Las revoluciones masculinas ya han fracasado. Fracasó el cristianismo, habría que revisar el marxismo porque fracasó en el intento de llevarlo a una política de Estado. Y fracasó la sociedad del confort del capitalismo. Ninguna pudo mejorar la vida de las mujeres y de los hombres. Y estamos en el mismo lugar que hace 500 años. ¿Qué se lograría entonces? Un proyecto donde la mujer pueda ser protagonista de los movimientos que originan los cambios en la sociedad. No sé cómo será, pero pienso que estará comandada por la poesía. No fue fácil para mí escribir esos poemas por la poesía. No fue fácil para mí escribir esos poemas porque no estoy de acuerdo con nada de lo que escribí. Pero el poeta es un alcahuete de su tiempo, del mundo en que vivimos. En definitiva, es un historiador. Toda revolución fue anticipada por un poeta y yo creo que la mujer está fabricando su poeta. ¿Cuál sería el vínculo entre la poesía y el psicoanálisis? Hay una semejanza irremediable entre la poesía y la interpretación en el psicoanálisis. Ambos son instrumentos que develan los misterios de la realidad. Son liberadores. Para Lacan, el inconsciente es estructura, se estructura como un lenguaje. Yo pienso que está estructurado como poesía. Y si se puede cambiar el lenguaje, se puede cambiar la realidad. Si hay interpretación, el sujeto cambió. Y en los sistemas actuales eso significa vivir en otro mundo que no es este. ¿Las mujeres y los hombres de su libro formarían parte de esta realidad? Los estereotipos son formados y producidos por los modelos ideológicos del Estado. Pero en el libro hay tantos estereotipos como poemas y más. Porque en cada poema hay varios que además hablan entre sí. Si consideramos esto, entonces podríamos decir que hay una ruptura de estos estereotipos para cualquier relación. No hay una única manera de relación. Así como no existe la heterosexualidad o la homosexualidad en sí mismas, sino la búsqueda del hombre y de la mujer. Las relaciones heterosexuales y las homosexuales que transcurren siempre de la misma manera son perversas. Como cualquier otra cosa que transcurra siempre de la misma forma. Solo un perverso soporta que lo único que le produce deseo son las bragas o las bombachas rojas. ¿Cuál sería la importancia de las palabras en las relaciones de pareja? Las parejas en la realidad no hablan. Y ese es el paso que da el libro. Pero aún las relaciones que parecen estereotipadas ya no lo son tanto porque la mujer y el hombre pueden hablar. Esto produce un cambio. Porque las personas gozan más cuando se utilizan más palabras. El amor se revitaliza y las enfermedades se curan con palabras. Hay gente que retrasa su muerte nada más que para tener una conversación. ¿Por qué? Porque el goce verdaderamente humano es poder decir y hacer lo que las palabras construyen a mi alrededor. Si la mujer se dejara decir en su casa, en el trabajo, estaría construyendo la verdadera revolución femenina. En tanto, se dejaría decir tal cual es. Tal cual es. Tal cual es. ¿Qué viene ahora? Termina con un poema y una converseta. ¿Qué? La mujer es yo, 23. Ella a veces pedía cada cosa y una converseta de final con el protagonista. Está bien. Adiós, adiós. Lo dejamos para el próximo día. Un poco de suspense para terminar el libro. Pero, adiós, hasta luego. Chao, chao. Adiós.